Para saludar con muchísimo gusto a un gran periodista, a un gran escritor, y a quien puede darnos, pues vamos, una visión más a fondo de lo que está ocurriendo ahí, al interior de la Cámara de Diputados, ante la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Saludo con mucho gusto a mi querido amigo Francisco Paco Cruz. Paco, bienvenido. Le voy a pedir a David que por favor nos ponga siempre la imagen a doble cuadro de la Cámara de Diputados. Yo no, yo no importo, yo no voy a estar aquí de moderador, pero tú que sí, sí, que salga, que salga contigo y que por favor que dé la toma ahí en doble. Bienvenido Paco, bienvenida a esta transmisión especial amigo. Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, pues dicen que no hay plazo, que no se cumpla, ni fecha, que no se llegue, ¿no? Bueno, es una sesión de Congreso General que en la Cámara de Diputados, es decir, por de las pocas veces que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sesionan juntos, sesionan juntos para tomar prácticamente la protesta a la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, pocas veces sesionan juntos, ¿eh? Y en la, ¿por qué en la Cámara de Diputados? Pues porque es muy amplia, porque hay espacio para todos, para los invitados, este, entonces, por eso es una sesión general, de de Congreso, sesión general de Congreso de la Unión. Así que, este, Toño, primera presidenta, hija del sesenta y ocho, sesenta y dos años de edad tiene Claudia Sheinbaum Pardo, es una mujer enemiga del neoliberalismo, le deja López Obrador un gran paquete, le deja una herencia que es complicadísima, ¿eh, Toño? Toño, parece, yo insisto que Claudia Sheinbaum Pardo es una mujer inteligente, es una mujer que tiene una vida propia, que tiene una lucha propia, coincidió con López Obrador en Ideales, son los dos fundadores de Morena, pero a partir de hoy, de hoy, este, ella tiene que labrar su propio poder, ¿cómo labrar el propio poder? Bueno, pues eso lo iremos viendo en el camino, ella tendrá, no es lo mismo ser la presidenta electa, Toño, no, no es lo mismo que ser el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, tiene problemas que enfrentar algunos, a López Obrador los definió muy bien, pero tiene dos a la, a la vista, la violencia en Guanajuato, que es histórica, por lo menos quince años, la violencia en Sinaloa, que yo digo que la recién de los dos meses para acá, es una violencia dirigida, controlada en parte por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en parte por políticos locales como Felipe Calderón, los remanentes del cárcel de García Luna, para mí son dos retos fundamentales, Omar Hamid García Harpush tomó al primer minuto, prácticamente de este martes tomó posesión como secretario de Seguridad, ya veremos cómo enfrenta esos dos primeros retos que son complicadísimos, Toño, complicadísimos, la extorsión también, que ya deben tener muy estudiado, ya Rosa Isela debió haberles dejado todo el mapa de la violencia, el mapa del narcotráfico, ya tiene que tener a la mano todo lo que es la Guardia Nacional, cómo operan todas las zonas militares del ejército, las zonas navales, es decir, debe haber un marco, y mira, tienen también el huracán en Guerrero, que pegó en Acapulco, tanto como Otis, tanto como Otis, así que tienen retos inmediatos que enfrentar, apenas saliendo, mira, va a tener tiempo después de convivir en el Zócalo, pero los problemas no pueden esperar, Toño, Claudia Sheinbaum Pardo es una mujer que pidió que se le llame presidenta CONA, su mamá es una bióloga, Annie Pardo, que es premio nacional de ciencias para la investigación, su papá es un químico, Carlos Sheinbaum, así que tiene un reto fortísimo, tiene un reto por delante, ya López Obrador es historia, Toño, es historia, el López Obradorismo está vivo, pero López Obrador ya es historia, hoy tiene ella que empezar a construir su propia historia, tiene que construir su propio poder, con gente que, con los malquerientes que van a seguir pensando que Claudia es un títere de Andrés Manuel López Obrador, y la verdad esto está muy alejado, pero finalmente recuerda también el poder en ocasiones es percepción, y a la percepción ella la tiene que vencer a partir de este momento, a partir de este momento, aunque ciertamente estamos a unos minutos de que tome posesión, pero es el momento de Claudia, es el tiempo de Claudia, y los problemas del país, Toño, no pueden esperar, ella estuvo al lado de Andrés Manuel López Obrador, recuerda, desde 2000, desde 2000 cuando Andrés Manuel López Obrador la invitó a formar parte como titular del medio ambiente del gobierno del Distrito Federal, así que es una mujer que conoce el país, que conoce la ciudad, que conoce las responsabilidades políticas, pero esta ya no es la ciudad de México, Toño, es el país en general, y tiene, yo te decía para empezar, esos tres retos, el huracán John que pegó tan fuerte como Otis, o más quizá en algunas zonas, mi hijo vive allá en Acapulco, en este momento, y sé que hay partes en los que el agua cubrió dos metros, y yo te decía, para mí hay dos cuestiones fundamentales, Guanajuato que lo tiene que atender, si logran controlar Guanajuato, que es epicentro de mucho de la violencia, en el que podemos encontrar la guerra abierta entre el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel Santa Rosa de Lima, y luego Sinaloa, Sinaloa que es, yo te decía, violencia coyuntural, si bien es cierto que el narco es histórico, en este momento hay una violencia coyuntural, entonces veremos a partir de esta noche cómo los van a enfrentar, y a partir de mañana se tienen que poner a trabajar ya, y de hecho Claudia Schumon Pardo anunció o dio a conocer que su primera gira va a ser Acapulco para ver a los damnificados, y le surge Toño, así que esos son de entrada los primeros grandes retos, claro, tienen otros, educación, salud, pero de entrada, estos dos, la violencia, tres, la violencia, la extorsión, y este, y Acapulco en este momento, la costa chica y la costa grande Toño. Perdón, es que me meten y me sacan, querido Paco, déjame meter a la conversación también a nuestro queridísimo Vicente Serrano, porque ya está iniciando, ya está iniciando esta sesión especial, Vicente, te vemos y te escuchamos, está ya iniciando la sesión, ahí adentro de la Cámara de Diputados, te vemos y te escuchamos. ¿Te acuerdas? Hace lo que te dije, te digo varias veces. Muy bien, mi querido Toño, saludo con mucho gusto al maestro Paco Cruz, estamos viendo imágenes de Sergio Gutiérrez Luna, el diputado federal de Morena por Veracruz, junto a Gerardo Fernández Noroña, el senador, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, del Senado de la República, te informo que acaba de entrar la comitiva de gobernadores y gobernadoras de la coalición, sigamos haciendo historia, también veíamos al próximo secretario de Economía, el que fuera también canciller Marcelo Ebrard, veíamos llegar incluso, para la anécdota, a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, tomándose selfies con Marcelo Ebrard, y por ahí nos topamos en los pasillos con Emilio Azcárra Gallán, el presidente de Grupo Televisa, ya estaré enviando parte también de las declaraciones de Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, que ha detenido su paso ante estas cámaras, para hablar precisamente del momento histórico, las palabras de la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, también ante nuestras cámaras, querido Toño, todo camina para que se cumpla, como lo establece el protocolo, en poco más de una hora, y la doctora Claudia Sheinbaum se convierta en la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, aquí, en este gigante de San Lázaro. Y qué interesante, Vicente, que sigan invitando a personajes como Emilio Azcárraga a este tipo de toma de protestas, la verdad es que, con mucho respeto lo digo, está muy bien que estemos nosotros ahí, nosotros documentando como verdaderos periodistas que somos, pero pues en todo caso, se deben de ser los medios alternativos los que estén invitados a esta nueva realidad de México, a esta toma de protesta de una presidenta, y bueno, muy interesante el saber también que estuviste por ahí con Alfonso Durazo, con el gobernador de Sonora, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ¿qué te parece que vamos ahora directamente ahí a la imagen del Congreso para escucharnos? Escuchemos, lo que voy a decir, pero los veteranos del equipo son ustedes, y les ha tocado ver, ir y venir a presidentes. ¿Cómo pueden evaluar este momento histórico? La primera presidenta de México, el liderazgo histórico de Andrés Manuel López Obrador, un pueblo volcado en apoyo, y una prensa corporativa volcada en el golpeteo. Mi querido Pepe, ¿cómo ves este momento? ¿Qué analizas? ¿Qué te deja? A mí me parece que es una transición perfectamente ordenada, sin sobresaltos, entre dos personas de izquierda que se están transmitiendo el poder para conseguir prolongar lo que se llama el segundo piso de la cuarta transformación, y esto hay que valorarlo, porque no hay ningún obstáculo para que las cosas marchen correctamente. De alguna manera se acabó todo resabio respecto de a quienes impugnaban todavía hasta hace unos pocos días la elección hablando de fraude, de manejo de las urnas, etcétera, etcétera, pues con la autorización de la quema de las boletas, por ejemplo, ¿no? y me parece que hubo un anuncio importante de la presidenta a partir de hoy, Claudia Sheinbaum, de que en enero revisará su propio gabinete, es decir, todo parece indicar que eso sería el gesto presidencial que marque si no un deslinde si una una autonomía que le que no le quede a duda a la gente de que tiene con respecto del del presidente que que le precedió de tal manera que tomará su propio camino y tomará decisiones digamos ya lejana de la mera transmisión estamos hablando de octubre noviembre diciembre tres meses y poco después para hacer esta evaluación de su propio gabinete muy temprano parece pero creo que es correcto hacerlo porque eso le da certeza a la ciudadanía de que hay atención justamente de para hacer los ajustes necesarios en el momento necesario no estamos hablando de ninguna revocación de mandato ni cosa por el estilo pero sí de una revisión de cómo van las cosas a tres meses eso yo no lo había visto en ningún gobierno en todos estos años en ningún sexenio y me parece que hay que destacarlo ¿no? así es hay por supuesto hay por supuesto la la el simbolismo de que una mujer doña eugenia martínez está dándole es la que le dará la la banda presidencial a otra mujer la primera mujer presidenta de la república en este país y es un es una ceremonia llena de significados porque estamos hablando también de una un personaje doña eugenia que en su momento significó un pues una una política de de ruptura con el con el viejo régimen cuando sobre todo cuando salieron del del partido institucional se distanciaron y hicieron una pues una tendencia democrática un un junto con Cuauhtémoc Cárdenas todo un movimiento que marcó un antes y un después en la política mexicana entonces todo todos estos simbolismos yo creo que hay que valorarlos hay que digamos aplaudir que las cosas se den de esta manera que que no haya ningún tropiezo y que podamos contar con un gobierno plenamente empoderado que va a ir creciendo a mi modo de ver en su en su profundidad y en sus en sus horizontes sobre todo porque el hecho de que sea una mujer la que presida los destinos de este país le va a poner un sello muy diferente a todos los gobiernos precedentes de cualquier época de cualquier partido entonces pues no nos queda más que desearle lo mejor de lo mejor a nuestra primera presidenta Claudia Sheinbaum y fíjate que los agoreros del desastre incluso han criticado Paco quienes vienen y quienes no vienen a quienes se invitó y quienes aceptaron la invitación en esta situación que nos ha llevado a debatir si se debe invitar o no se debe invitar al rey de España platicaba con la fotógrafa oficial de la doctora Jill Biden que se encuentra a mi derecha esperando que llegue la primera dama de Estados Unidos mientras vemos la llegada de algunos invitados precisamente especiales de diferentes países y lo que yo entiendo de algunos comentaristas analistas que esperarían que después de López Obrador las cosas cambien y creo que están muy mal enfocados no tienen brújula en ese análisis esa es mi opinión mi querido Paco escucho tus comentarios Vicente fíjate primero verdaderamente esto no tiene ninguna comparación con nada vamos a hacer el análisis en dos partes primero no tiene ninguna comparación porque recuerda hasta Andrés Manuel López Obrador hasta que tomara posesión el presidente saliente prácticamente llegaba sin ningún poder llegaba sin nada el presidente había perdido todo su poder en el momento que se destapaba al supuesto sucesor o al sucesor por mucho tiempo así pasó con Fox así pasó con Calderón así pasó con Peña y pasó con todos los demás el presidente saliente era prácticamente ya una figura decorativa era una figura decorativa no representaba nada llegaba abandonado llegaba solo y solo se quedaba en el caso de López Obrador Claudia es diferente López Obrador llega con su poder intacto incluso yo me atrevo a decir que todavía más de cómo llegó sale con una percepción de aceptación cercana al 80% y eso lo hace nos da idea de la magnitud del personaje pero al mismo tiempo llega Claudia Shane Mopardo con un poder pleno completo y yo yo le decía hace rato a Toño a partir de hoy en un rato más tiene que marcar o construir su poder tiene que construir su poder es una mujer poderosa ciertamente pero tiene que construir un poder recuerda también la percepción cuenta así que ella tiene no mucho tiempo la verdad porque este país exige muchas cosas yo le platicaba a Toño tenemos una violencia histórica en Guanajuato hay una violencia dirigida en Sinaloa tenemos el impacto del huracán John en Acapulco en algunas regiones de la costa chica la costa grande así que ella tiene que marcar ya lo decía Pepe una evaluación muy pronta pero urgente y es la construcción del poder no es lo mismo ser candidato ser presidente electo que tomar las riendas de un país de casi 130 millones de habitantes así que lo que estamos viendo no solo es histórico porque sea la primera mujer presidenta de la república en más de 200 años es histórico porque se da un cambio de gobierno verdaderamente pacífico y mira nunca lo habíamos visto este tipo de cambio que el presidente saliente y el presidente entrante llegaran juntos a inaugurar obras a entregar obras en realidad es un lo que estaba haciendo López Obrador lo que estaban haciendo Claudia Shein es una entrega recepción del poder entrega recepción de mira esto fue lo que hice al margen de que Claudia lo conociera esto fue lo que hice estos son mis pendientes lo otro es un mero trámite administrativo que se entre los equipos de ambos gobiernos se cumple pero es la entrega del poder no solo simbólico sino formal que hoy se que hoy concluye prácticamente con un hombre poderoso que se va a ir a recluir a su finca en Palenque en Chiapas y una mujer que llega con 36 millones de votos casi 35.9 millones y que eso representa algo representa todo el poder ningún presidente llegó con ni siquiera López Obrador así que llega con todo eso Te oigo Vicente Déjame interrumpirte para escuchar parte de lo que diga Alito Moreno el senador Alito Moreno quien está presentando el posicionamiento de su partido del Partido Revolucionario Institucional en estos momentos en esta sesión solemne El PRI participa en esta ceremonia con una posición firme crítica y constructiva ante el nuevo gobierno de la República Las reformas constitucionales que impulsó el gobierno saliente que incorporan a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y la relativa al Poder Judicial representan una fractura de pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión la pluralidad política vive su peor momento desde que México detonara su transición a la democracia en las reformas electorales de 1963 y de 1977 una clara regresión es lo que dice Alito Moreno Alejandro Moreno Cárdenas mi querido Paco también para el análisis un posicionamiento crítico pero constructivo del nuevo gobierno y crítica con todo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que termina el día de hoy mi querido Paco Vicente mira ¿qué podíamos esperar de un personaje como Alejandro Moreno Cárdenas que además tiene una alianza política clandestina con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es un hombre que tiene cualquier cantidad de casos de corrupción pendientes ¿qué podemos esperar de él? ¿qué se puede esperar de él? en realidad es un mafioso no es porque yo lo diga es porque está documentado hay grabaciones hay textos es un mafioso que forjó una alianza clandestina con la ministra presidenta ¿qué se puede esperar? mira yo digo ¿qué puedes esperar cuando incluso la prensa ha sido muy condescendiente con él con el PAN por esta forma que se que se arma el Congreso de la Unión que se forma yo digo pues si está así la situación es porque en seis años la oposición hablando PRI-PAN en concreto no logró hacer nada no hizo nada no trabajó para formar líderes así que pues ¿qué podemos esperar de este personaje? y en cuanto a la prensa mira van a hablar mucho van a decir ¿qué decían? ¿recuerdas cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión? no habla inglés ¿qué clase de líder mundial va a ser? no va a salir pues les dio una lección sin salir del país casi sin salir de nada se posicionó como el gran líder de América Latina y ese es otro reto para Claudia Shein-Mompardo tiene muchos retos políticos económicos sociales pero este es un reto López Obrador es un personaje que ha reconocido prácticamente en todo el mundo se va como entre los tres mejores mandatarios del mundo así que esa prensa mira por lo del rey yo digo es el posicionamiento de una prensa imbécil con un rey imbécil que piensan que todavía somos súbditos imagínate Krause ya lo documentó hace dos años por lo menos el maestro Ricardo Sevilla Krause un súbdito español viniéndonos a tratar de dar lecciones de democracia y lo que no entienden es que todo esto en vez de demeritar la imagen de Andrés Manuel López Obrador de Claudia Shimo Pardo nos da lo que siempre fue una imagen de dignidad una imagen de no doblar los brazos ante dignatarios personajes que yo digo que son ya solamente no lo digo yo lo dice la historia lo dice la misma España de un personaje que no representa nada y que además no es mira tomando en cuenta la historia no es un personaje de la divinidad que esos son los reyes en realidad este no este es un personaje que es ya lo decíamos aquí es un personaje devenido del franquismo directamente son representantes de lo más oscuro de la España reciente la dictadura de Francisco Franco a la que sirven personajes como Carlos Salinas de Gortari Enrique Peña Nieto Felipe Calderón Hinojosa Enrique Krause es un personaje retrógrada pero tenemos una prensa que es lo mismo ¿por qué? porque tiene esa animadversión esos odios gratuitos hacia Andrés Manuel López Obrador y en el caso de Claudia pues van a decir lo mismo ¿por qué no invitó al rey? pues tenemos a personajes que le entregaron prácticamente todo Salinas les entregó el país y en los últimos sexenios Peña y Calderón le entregaron todo Vicente Fíjate lo que estás diciendo mi querido Paco pensaba precisamente en Pepe Reveles más de 50 años en el periodismo en Paco Cruz más de 47 en Jaime Hernández a mi carnalito Jaime Hernández a quien también le mando un abrazo más de 40 ayer que nos permitían subir a los pasillos en donde quedó el retrato del presidente Andrés Manuel López Obrador lleno de simbolismos recorríamos ese pasillo y veíamos a los represores Luis Echeverría Díaz Ordaz al deslavado de Vicente Fox al cobarde de Ernesto Cedillo escondido tras las cortinas al oscuro de Calderón al solitario de Enrique Peña Nieto y decía qué impactante ver incluso estos simbolismos en el retrato presidencial con el pueblo con un zócalo lleno Andrés Manuel López Obrador y con el bastón de mando en fin ahí está precisamente el retrato y creo que este retrato cuenta mucho también de la historia que estamos tratando de desmenuzarle a esta audiencia diferente inteligente Pepe Rebeles los pensaba porque decía a ellos les tocó reportar a ellos les tocó ver precisamente desde personajes oscuros desde represores abiertamente represores hasta este presidente que toma en cuenta al pueblo incluso para su retrato presidencial Pepe Rebeles Sí, tienes razón en cuanto al simbolismo porque es muy buen retrato es un retrato que da una ambientación que corresponde justamente al modo de ser al perfil de Andrés Manuel López Obrador como tú dices frente al balcón donde está reunida la gente abajo con el bastón de mando con estos esta esta posición activa no no hierática no no rígida no que puede ser la de otros expresidentes que están ahí retratos muy fríos no este retrato es vivo este retrato tiene el significado de la la presencia de de un de un presidente que estuvo muy cercano a a su gente no y que se fue justamente con el reconocimiento de la gente de una manera muy emotiva no incluso con cantos con con lágrimas con una serie de gestos que hablan de 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 cómo trató de estar muy cerca de 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 la gente a través no sólo de 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 su gobierno sino de sus propias mañaneras donde inauguró una forma de responder a a las críticas y a a la a la embestida de los medios de los opinadores tradicionales con esa esa forma de expresarse en las mañanas y además con el quién es quién en las noticias entonces creo que creo que el retrato significa mucho no significa mucho de cómo se fue con esta gran aceptación a Andrés Manuel López Obrador cosa que no ocurre como ya dijo Paco con otros presidentes que cuando están ya cerca de la transmisión del poder pues ya no significa nada no son más que un una figura decorativa que que se dio los trastos en la práctica al sucesor sea del mismo partido sea de un partido opositor pero reconociendo que ya no tiene ninguna fuerza ¿no? y aquí es todo lo contrario ¿no? entonces es un juego interesante el que sobre esa sobre esa base de la figura presidencial que que se fue ayer ¿no? tenga que construir una figura igualmente poderosa la nueva presidenta porque se requiere que sea de esa manera que que no quede ninguna duda de que una mujer puede ser perfectamente autónoma perfectamente independiente de de todas las influencias de de su predecesor en el sentido ella escoge estar cerca de él pero no está obligada quiere decir no fue obligada a aceptar condiciones ¿no? y creo que en el camino va a ir marcando justamente esa diferencia una diferencia que va a empezar por ejemplo con el tema de de una mujer como jefa nata de las de las fuerzas armadas de la marina de la armada del ejército de la guardia nacional en este país cosa que no 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 habla sino de la institucionalidad justamente de estas fuerzas armadas que están aceptando que por primera vez una mujer sea su jefa ¿no? y me parece que es algo que enfatizó anoche el secretario de la defensa saliente Presencio Sandoval porque ensalzó muchísimo la figura de las mujeres la propia esposa suya la esposa del nuevo secretario de la defensa como valores de la familia más allá de ponerse a analizar la la coyuntura de violencia de de confrontación en este momento de las fuerzas armadas con la delincuencia organizada etcétera le dio preferencia en su discurso justamente a ensalzar a las mujeres ensalzar a la familia ensalzar los valores que que están más allá de de la función pero que este trascienden trascienden al al ámbito familiar y este tienen que contaminar en el buen sentido de la palabra contagiar de buena manera a toda la sociedad es decir este respeto hacia las mujeres hay que reiterar que tiene que irse dando en el camino y creo que a ello debe contribuir la nueva presidenta y su nuevo gabinete en donde por ejemplo anoche también veía yo había en una reunión de transición en la secretaria de gobernación este una dos tres cuatro cinco mujeres solamente mujeres y el único hombre era Omar García Harford esto digamos que es otro simbolismo es una forma de que vamos a estar viendo cómo cómo se gobierna este país y creo que no estamos nos vamos a tener que ir acostumbrando a que las cosas ocurran de esa manera con la preponderancia del sector femenino miren estamos teniendo problemas con la comunicación ahora otra vez desafortunadamente ahí en vamos en la transmisión que tenemos con Vicente Serrano no sé si nos ves si nos escuchas Vicente bueno pues no pero miren los saludo con mucho gusto saludo con mucho gusto el maestro José Rebele estamos platicando con el queridísimo Paco Cruz en estos momentos está pues el posicionamiento del diputado Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo como coordinador parlamentario se está dando este posicionamiento lo que menciona el maestro José Rebele tiene mucho mucho significado efectivamente ver pues todos los asegúnes y los acercamientos que hay hacia la figura de las mujeres en este gobierno el también secretario el almirante secretario nuevo almirante secretario de la Marina dio a conocer cómo es que van a hacer todo lo posible para que exista ese acercamiento directamente ahí también en la Secretaría de Marina fue hace unos momentos y me llamó mucho la atención veíamos a la expriista ahora emesista y le pido al equipo que nos grave a la priista y ahora emesista a la muy legendaria Ivonne Ortega hacer un posicionamiento a nombre de su partido en el que habló de sororidad de unión esto mientras legisladoras de todos los partidos coreaban el ya muy conocido presidenta presidenta algo que pues es muy muy interesante en medio de críticas de personajes como Elito Moreno que seguramente vendrán del Partido de Acción Nacional también ahora hay que esperar lo que vayan a mencionar por ahí pero efectivamente tendríamos que rescatar lo que lo que pues esta esto que plantea el maestro Rebelo ¿tú qué opinas Paco? ¿qué opinas de esta sororidad y de esta nueva realidad para los mexicanos en cuanto al poderío que tienen evidentemente estas mujeres al frente con las riendas muy muy fuertes? Mira Toño es bien interesante porque a partir de hoy este necesariamente y desde la cabeza desde Claudia hacia abajo en el Congreso de la Unión van a tener mucho trabajo sobre eso ¿cómo rompes una sociedad patriarcal construida históricamente cómo somos eso somos un país patriarcal que de pronto va a cambiar ciertamente tenemos algunos años pero es la primera vez que tenemos alguien al mando que representa otra cosa otra visión y hay que romper con esa sociedad patriarcal que nos que nos inculcaron que nos en la que nos educaron tenemos un ejército que tiene cuatrocientos disculpame quinientos cuarenta y uno quinientos cuarenta y dos generales pero solo tres mujeres con ese grado en la marina estamos igual tenemos solamente dos mujeres con el cargo de de grado disculpame no cargo el grado de almirante de almirante el almirantazgo es decir son sociedades patriarcales la marina armada de méxico a la fuerza aérea que pertenece al ejército terrestre o la secretaría de la defensa nacional como rompes con esa sociedad para mí el desencuentro último o más reciente con españa es parte de eso es parte de eso tienes en españa una sociedad patriarcal histórica arraigada una sociedad franquista todavía ultraconservadora si bien es cierto que hay amplios sectores de españa que son de izquierda que son progresistas aquí tenemos una sociedad patriarcal histórica patriarcal entonces ¿cómo rompes con eso? que ese es otro reto no solo de la presidenta de la república sino un reto de todo el congreso de la unión de todo el congreso de la unión decía Pepe vimos a un cambio de poderes o la entrega recepción cinco mujeres un hombre pero no solo eso no es suficiente para romper con la educación tradicional la educación histórica que tenemos así que ese es un gran reto Toño romper la educación patriarcal que tenemos histórica y eso va a ser bien interesante va a ser bien interesante porque tenemos que cambiar no solo la familia la escuela la escuela así que la educación es otro reto para romper con todos esta educación hábitos costumbres que tenemos que vienen de una sociedad patriarcal histórica Toño y Pepe así es hay mucho que enfrentar todavía en cuanto a pues esta falta de igualdad que existe lo que sí es muy propositivo queridos compañeros es que pues el gobierno sea encabezado por una mujer por primera vez la doctora Claudia Sheinbaum sigue haciendo su posicionamiento el diputado Reginaldo Sandoval Flores representando el partido del trabajo pero nos llegó una noticia de último momento y ustedes dos compañeros bueno pues son efectivamente especialistas en seguridad acaban de dar a conocer que se va a aplazar una vez más la fecha de la sentencia del narcotraficante Genaro García Luna al 16 de octubre reporta nuestro compañero Jesús García corresponsal del periódico La Opinión que esto puede deberse solamente a una revisión de las reglas tras el intercambio de propuestas entre fiscales y defensa es la quinta fecha desde que fue hallado culpable dice Jesús las anteriores fueron junio 27 marzo 3 junio 6 octubre 9 efectivamente mire algo que se ha venido atrasando desde junio del año pasado y que bueno pues ahora tendremos que esperar hasta el 16 déjenme ver si podemos volvernos enlazar con Vicente Serrano Vicente te vemos y te escuchamos ¿cómo estás mi querido Toño? espero que me veas y me escuches correctamente mientras vemos no sé por qué se ven negros la pantalla bueno acaba de entrar la doctora Jill Biden acaba de a petición de tu servidor de mandar un mensaje al pueblo de México John Briceño el primer ministro de Belice híjole perdimos a Vicente ahí qué interesante fíjese era muy importante que escucháramos pues precisamente sobre la doctora Jill Biden ya que este es un tema que tiene que ver con Estados Unidos la sentencia de un género García Luna algo que definitivamente podría pues afectar la agenda binacional no la relación la agenda binacional bueno pues seguiremos esperando hasta el 16 a que finalmente le den a esta a este señor su sentencia estamos tratando de reconectar con Vicente Serrano pero en lo que regresamos le pido al equipo que nos grave para escuchar su comentario maestro José Reveles sobre este aplazamiento y qué pues trasfondo podrá tener en cuanto a la toma de posesión la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum muchas veces se ha planteado que se ha estado ha tenido mucho de político este caso ha tenido mucho de político en cuanto a las determinaciones de los vamos los aplazamientos y etcétera tendría algo que ver con el cambio de gobierno tendría algo que ver con las elecciones aquí en los Estados Unidos que son en noviembre qué nos puede decir maestro José Reveles si el propio Genaro García Luna trató de meter el tema en 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 la política mexicana no señalando relaciones del gobierno saliente ahora pero todavía faltando dos tres semanas para su para el retiro de Andrés Manuel López Obrador tratando de decir que ahí había evidencias en los juicios a él mismo y en otros en otras cortes estadounidenses de la la liga el nexo del gobierno con el narcotráfico y con sus dineros pero yo creo que fueron patadas de ahogado de de García Luna porque simultáneamente el fiscal de los Estados Unidos está pidiendo que se le dé cadena perpetua que pues no es poca cosa en la medida no es que los fiscales le le impongan un un criterio al juez Brian Cogan por ejemplo de la corte de Nueva York pero si pesa en el ánimo del juzgador que es lo que va a decidir porque una cosa es que el jurado lo haya declarado culpable y otra cosa es valorar hasta hasta dónde puede llegar la sentencia no la defensa ya vio también la que la lumbre le llegaba a los aparejos porque ha estado pidiendo que le den 20 años quiere decir que está aceptando 20 años de cárcel con tal de que no le den la cadena perpetua yo dudo mucho que el juez después de tales de de las acusaciones tan graves que ha recibido el exsecretario poderosísimo de Calderón del secretario de seguridad pública en los Estados Unidos de pronto un juez diga no pues es muy grave lo que hizo pero le vamos a dar solamente tantos años no me parece que la los argumentos de la propia fiscalía fueron muy interesantes dijeron dijo algo así lo cito de memoria que hay que mostrarle a la gente que no es no queda impune y no es cualquier cosa traicionar a todo un país como 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 México no desde el puesto policial más alto y haberle brindado protección justamente a los enemigos de la sociedad que son los narcotraficantes que es la acusación principal de la protección al cártel de Sinaloa y haber traicionado al gobierno que lo puso a a combatir a estos delincuentes este y son a los que no combatió sino que corruptamente aceptó darles protección a avisarles de cuando habría operativos en su contra para prevenirlos de hacerlos que extendieran su poder este no solo nacional sino internacional entonces creo que esos argumentos van a pesar más en la en la valoración que haga el juez de lo que pueden pesar los argumentos de la defensa y argumentos que no tienen que ver con la personalidad de Genaro García Luna bueno si tiene que ver todos estos opiniones que le hicieron llegar pero por supuesto que son de la esposa y son de gente muy allegada que no podía decir cosas malas de Genaro García Luna diciendo que es un buen hombre un buen padre amoroso etcétera etcétera eso no interesa lo que interesa es cómo se comportó públicamente y bueno esta nueva posposición la enésima pues hace que solamente se prolongue pues la 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 agonía vamos a decir de de un de un personaje que está esperando yo creo está sospechando lo peor que le pueden dar una cadena perpetua porque al igual que Joaquín Guzmaldo era el chapo se ha declarado no culpable o sea nunca ha admitido una culpabilidad y eso pues también ayuda a al al juicio que establezca finalmente y la sentencia que que determine el juez de la causa entonces la posposición pues es nada más me parece a mí posponer la la agonía de de García Luna y permítanme también regresar ahí a la cámara de diputados queridos compañeros le pido que nos grave porque en estos momentos está tomando la palabra a nombre del partido verde ecologista el senador Manuel Velasco Coello el güero Velasco ex gobernador de Chiapas escuchemos Sobrador la que viene es mejor que yo en el partido verde nos llena de orgullo haber participado en su proyecto de nación y de haber superado los pronósticos aportando cinco millones de votos a su triunfo en la elección presidencial somos la fuerza política que tuvo mayor crecimiento en todo el país en las pasadas elecciones ganamos 57 de 300 distritos federales e incrementamos al más del doble nuestra fuerza en el Senado de la República que se escuche bien y que se escuche lejos en el partido verde estamos listos para defender con todo el proyecto de la presidenta de México sin titubeos ni regateos entendemos que lo más importante es sacar adelante el proyecto de transformación que ella encabeza por encima de intereses personales partidistas o de grupo pues ya lo escuchó usted el güero Velasco lo deja claro contundentemente van a defender desde el partido verde sin titubeos ni regateos todo el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum lo que habla bueno pues otra vez de esta alianza de un partido que es rémora esa es la realidad es un partido rémora que pues en sexenios anteriores apoyó al PRI por ejemplo apoyó el PRI en la en la aprobación de este paquete de reformas destructivas de Enrique Peña Nieto mal llamadas reformas ya bueno al menos al hablar de los votos podríamos contar ahí con un con un partido verde representado excelentemente por el güero Velasco déjeme ver si podemos reenlazarnos ahí con el queridísimo Vicente Serrano Vicente nos ves y nos escuchas Vicente Vicente estás al aire presidente cuando no mire estamos perdiendo la toma con el queridísimo Vicente Serrano pero estamos regresando tanto a la Cámara de Diputados ahora que comienza a hablar el panista voy a tener que interrumpir a Paco porque seguramente va a ser un llanto impresionante pero pues efectivamente aprovechando que estábamos hablando no solamente esto del verde sino de lo de Genaro García Luna y que eres especialista querido Paco que nos puedes decir tú hace unos momentos el maestro rebelde bueno dice que son meras patadas de ahogado que hayan conseguido aplazar la verdaderamente cadena perpetua porque eso es lo que obtendrá Genaro García Luna hasta el 16 de octubre es vamos una realidad que va a ser condenado que opinas tú de esto querido Paco mira Toño Pepe este yo estoy convencido por todo lo que ha pasado este sobre todo esta para esta la cita para esta última audiencia que estaba programada para el 9 ahora sabemos que se pospone al 16 de octubre que ya la política está fuera de eso la negociación con García Luna también está fuera de eso este el juez tiene que valorar Brian Cogan tiene que valorar muy bien los criterios todo lo que va a hacer porque recuerda después de una sentencia como esta sienta precedentes para otros funcionarios que lleguen a Estados a ser enjuiciados en Estados Unidos que lleguen a ser encontrados culpables y que tengan que sentenciarlos con todas las acusaciones contra García Luna cinco nueve agravantes que lo encontraron culpable imagínate llega otro o un jefe de gobierno otro jefe policiaco este todo esto va sentando precedentes así que el juez Brian Cogan tiene que analizarlo muy bien con mucho cuidado políticamente ya no tiene ningún impacto porque hoy a toma en unos momentos como posesión Claudia Jimbo Pardo este López Obrador se va como lo hemos dicho como un personaje muy poderoso así que García Luna ya no tiene el tema ya no tiene ninguna ningún impacto en México ni siquiera tiene impacto para para el Chapo Guzmán o Ismael Mayos Zambala quizá en el futuro pudiera en las negociaciones que que hacen el departamento de justicia este pudiera tener algún impacto este Genaro García Luna con el tipo de información que tenga pero Estados Unidos ya lo tiene controlado lo tiene imagínate este eso lo sabe García Luna por eso esas cartas desesperadas a mí me parece que mira hay que destacar otros otros elementos por ejemplo ninguno de esos periodistas que fueron sus confidentes que él llamaba a los periodistas ilustrados Floridemola Raimundo Riva Palacio Leonardo Curcio esa playa desde periodistas de la vieja guardia este ninguno hoy lo podemos decir fue a Nueva York que lo vimos porque cubrimos el juicio nosotros aquí Vicente allá en Nueva York este ninguno lo defendió lo defienden desde México argumentan desde México pero ninguno fue a meter las manos a Nueva York y ninguno por lo menos en las últimas cartas que se enviaron al juez ninguno fue a meter las manos al fuego por Genaro García Luna y eso es bien destacable porque confiaron su vida yo decía Emilio Azcarra Gallán platicaba ayer con una reportera vieja y me decía oye pero este ¿por qué Azcarra Gallán? y yo le platicaba mira bueno finalmente en mayo de 2011 Azcarra Gallán dio la orden claro un acuerdo con Calderón con Alejandra Sota que era el representante de Felipe Calderón de crearle a López a Genaro García Luna crearle un programa que le realzara su imagen política su imagen de salvador de la patria de policía que podía corregir el rumbo de todo el país para hacerlo candidato presidencial por el PAN a finales de 2011 principios de 2012 así que Azcarra Gallán tuvo mucho que ver pero nadie ningún hombre personajes como Ricardo Benjamín Salinas Pliego que lo cobijaron también muy bien yo recuerdo la liberación de Rubén Omar Romano secuestrado por una banda de Genaro García Luna lo liberan y llega a un acuerdo para entregarle la información de la liberación en exclusiva a la torre a la torre y a canal a tres en especial y nadie ha salido a defender verdaderamente con argumentos serios sólidos a Genaro García Luna es decir es un hombre que se quedó solo en este momento que ya ni siquiera yo lo he dicho tiene tres millones de fichas de información de los políticos del PAN del PRI corruptos involucrados en narco magnates involucrados en cuestiones delincuenciales de la cúpula de la iglesia católica mira el tiene Carlos Slim le prestó la plataforma de Telmex tecnológica de Telmex para usarla como quisiera en lo que iba a ser a Plataforma México que allí estaban todos los expedientes de todos es decir cada uno tiene algo que lo ligue o que lo vincule a Genaro García Luna en cuestiones de complicidad este pero nadie nadie verdaderamente ha salido yo recuerdo mucho porque además lo tengo como testimonio en García Luna señor de la muerte agentes de inteligencia me contaban que Genaro García Luna confiaba que en su momento Carlos Slimelú el magnate de las telecomunicaciones de este país le daría su visto bueno para ser candidato presidencial por el PAN Genaro García Luna había en su momento salvado de un secuestro claro lo había secuestrado García Luna pero a un sobrino de Carlos Slim se lo entregó íntegro se lo entregó vivo este entonces cada uno magnates políticos periodistas de la belleja guardia te decía ilustrados este tenían una sociedad muy cercana con García Luna ninguno lo ha defendido lo han dejado caer en mi pueblo como seguramente como en los de ustedes dicen que a los amigos se conocen en la cárcel y en los hospitales pues Genaro García Luna ya vio que no tiene amigos y lo que está pasando ahorita el resultado y las cuestiones técnicas que vaya a incluir el juez digo tiene que ser muy cuidadoso Brian Cogan porque con esto va a sentar precedentes para otros que los habrá que los habrá funcionarios no solo de México de otros países de otros países así que este tiene que ser muy cuidadoso ¿por qué? porque esto va a marcar lo que en el futuro va a ser Estados Unidos cuando le convenga con funcionarios con policías vinculados a los cárteles de la droga la delincuencia organizada así que tiene que ser muy cuidadoso y te digo yo para mí ya no tiene esto nada de política nada de cuestiones políticas y menos con México porque Genaro García Luna ya está entregado a Estados Unidos pedir 20 años de cárcel está doblando las manos ya se entregó Estados Unidos sabe que lo puede apretar un poquito un poquito en una cárcel de máxima seguridad imagínate en solitario de por si no salen apretarlo y Genaro García Luna va a terminar entregando toda la información que tiene de seguridad nacional de seguridad pública por lo menos de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto pero Estados Unidos ya lo tiene en sus manos así que lo que hay en este momento este aplazamiento ya lo dice bien este Jesús García pues son cuestiones técnicas criterios que tiene que tomar en cuenta el juez y yo digo ¿para qué? para sentar precedentes para futuros casos no de México necesariamente sino del resto de América Latina Toño Pepe vamos con Vicente Serrano Vicente Serrano si estamos en este lugar ya con una mejor red tratando de mostrarles a ustedes cómo llegan los invitados especiales ya entró el primer ministro John Briceño de Belice ya entró el presidente de Cuba Díaz Canel estamos en espera de la llegada de los presidentes de Chile Gabriel Boric de el presidente Lula da Silva de Brasil del presidente de Colombia están llegando en estos momentos las comitivas mi querido Toño amigos que nos ven y nos escuchan a través de de Sin Censura y bueno pues estamos viendo la llegada de los invitados especiales mi querido Toño acá al fondo se puede ver a Mario Delgado el secretario de educación pública recibir precisamente a los invitados algunos de estos invitados especiales a más al fondo se encuentra Lázaro Cárdenas Batel y Marcelo Ebrard quienes forman parte pues todos de este nuevo gabinete de la presidenta de la presidenta Claudia Sheinbaum mi querido Toño estamos transmitiendo en vivo y en directo precisamente desde esta entrada principal la entrada principal de la cámara de disfrutados donde al interior se están posicionando los partidos donde se están posicionando los partidos ante esta sesión solemne que nos llevará a ver el retiro del presidente Andrés Manuel López Obrador y la llegada de la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos la doctora Claudia Sheinbaum estamos esperando que sigan llegando las camionetas de seguridad las camionetas que traen a los mandatarios hasta este el gigante de San Lázaro mi querido Toño interesante querido Vicente vemos que junto a ti está amigo con el cabello de Noticiero en Redes para las redes sociales efectivamente en estos momentos hace su posicionamiento la coordinadora del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores Lupita Murguía María Guadalupe Murguía Gutiérrez no es la señora del pito de pato o de paco o algo así esa y la que también pues ahí justifica el pito de pato de protesta y crees que escuchamos lo que plantea esta señora vamos adelante mi querido Toño promiso en cumplir su función esencial y primaria de brindar seguridad a toda la población en seis años no ha podido resolverse el grave desabasto de medicamentos y por si fuera poco nuestra incipiente democracia se encuentra gravemente herida se enfrenta a una mayoría artificial que la ciudadanía no le otorgó al oficialismo en las urnas se la regalaron las autoridades electorales este es el saldo innegable de un país en quiebra financiera y en quiebra moral la presidenta Sheinbaum tendrá ante sí dos enormes retos el primero poner en orden al país el segundo lograr la unidad y la reconciliación nacional se necesita concordia para que haya desarrollo y desarrollo para que las familias puedan vivir mejor coincidimos en el afán prioritario de buscar la justicia social pero yo ya no lo soporto no soporto escuchar hablar a los malos perdedores porque eso es lo que son una bola de malos perdedores fíjate como hay una diferencia se lo comento también a Paco Cruz al maestro José Reavélez al que hizo Vicente Serrano como es que hubo una diferencia absoluta en el caso de la senadora Ivonne Ortega mi querido Toño mi querido Toño está llegando Norma Piña la ministra presidenta el mensaje el mensaje ministra presidenta ahora si se puso de pie ahora si se puso de pie los días que le quedan como presidenta de la corte bueno pues se pasa sin hacer comentario ante las cámaras va llegando la ministra presidenta de la suprema corte de justicia de la nación Norma Piña quien ha protagonizado este estas diferencias con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la reforma al poder judicial vamos a ver si la recibe la saluda Lázaro Cárdenas Batel a la llegada la saluda Marcelo Ebrard y entra sola al recinto de San Lázaro Norma Piña mientras se siguen siguen llegando las camionetas con los invitados especiales ustedes han visto a través a través de las imágenes las cámaras los micrófonos de sin censura la llegada de la mujer que encabeza la oposición tal vez más importante al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum que se encargará de implementar la reforma judicial que tanto les ha dolido mi querido Toño mi querido Paco mi querido Pepe Sí que interesante ver ahí a la ministra Norma Piña que trató de evadir a los medios cuando escuchó a Vicente Serrano y a Jacobo pues hacer ahí cuestionamientos porque creo que si hubiera sentido el apapacho constante que enfrenten los medios de comunicación corporativos como siempre es se hubiera detenido ahí a platicar con ellos y decirles vamos a defender al poder judicial y ya ve usted este tipo de cosas pero no pasó sin ver y querido Vicente sin pena ni gloria fíjate fíjate que desde el otro lado de la reja hay personas allá mira del otro lado de la reja que gritan fuera piña fuera piña gritan manifestantes personas que esperan la llegada tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum fuera piña fuera piña se escucha a lo lejos mi querido Toño perdón voy a ofrecerles por anticipado disculpas por estarlos interrumpiendo ante la llegada de los personajes muchos de estos protagonistas de nuestra política nacional no al contrario Vicente que bueno sigue nos interrumpiendo ¿qué te parece que para seguir dando oportunidad al paso de muchos de nuestros compañeros aquí en Sin Censura les agradecemos siempre con mucha fuerza al maestro José Rebeles y al queridísimo Paco Cruz esta mesa de análisis tan interesante maestro yo sé que usted no tiene redes sociales pero pues ya se viene la publicación de su libro le agradecemos infinitamente que haya estado aquí con nosotros aquí en Sin Censura el maestro José Rebeles Muchísimo gusto y que la transición siga así como sin sobresaltos y con la atención de todo el pueblo mexicano Gracias al maestro José Rebeles periodista escritor y también gracias al queridísimo Paco Cruz Paco por favor compártenos tus redes sociales Toño Pepe pues mira yo sí también debemos ver que que cumpla todo este proceso que es histórico por muchas razones ya las hemos dicho aquí es histórico pero pues hay que dar paso a los otros compañeros yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X Francisco Cruz Jiménez en Facebook y aquí estamos pendientes Toño un abrazote un abrazote Pepe nos vemos más tarde si hace si hace falta viendo o siguiendo esta transmisión de la toma de posesión de la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos te estaremos molestando más al ratito a ti Paco por supuesto el maestro José Reveles ahí tiene a dos grandes escritores dos grandes periodistas dos grandes conocedores de la política mexicana Francisco Cruz y el maestro José Reveles y le pido al equipo que nos grave para pues regresar ahí con Vicente está llegando mucha gente ya muchos dignatarios muchas personalidades querido Vicente mientras en estos momentos a nombre de Morena habla el diputado Ricardo Monreal Ávila coordinador de la bancada de Morena ahí en el Congreso de la Unión Vicente y de la Unión